Bueno, seguimos dentro de unos minutos con Olga Biza y en la zona mixta hablaremos con el escalador extremo David Fusté. Ahora ya, gente sana. Y esta semana hemos sabido que España encabeza la lista Bloomberg de países más saludables del mundo. Sin embargo, no todos los profesionales de la salud están de acuerdo en eso o saltan de alegría. Entre otros motivos, porque España también encabeza la lista de países más sedentarios o con más obesidad infantil de Europa. Y precisamente esta noche en Gente Sana, Julio, buenas noches, ahora sí, bienvenido, viene acompañado de un experto en obesidad infantil, Carlos Casabona. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y otro en actividad física, Jorge García Bastida. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido. Gracias. Bueno, seguro que nuestros expertos los conocen a ambos porque Jorge García Bastida tiene, entre otras titulaciones, además han estado con nosotros en otras ocasiones, la de doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y es docente en diversas entidades académicas. Y también es docente Carlos Casabona y también tiene diversas titulaciones, pero su profesión de base es la pediatría. Bueno, para saber más un poquito sobre ellos, les aconsejamos seguirles en Twitter. Yo lo hago, tú también, hombre. Tú también. Y lo deberían hacer también nuestros despiertos para también tener mucha más información sobre todo lo que abordemos hoy y sus especialidades. Arroba Carlos Casabona, muy fácil. Y también arroba Jorge Garbas. Y si no, pónganlo en Google a saco. Eso. Y ya está. Y tú también los encuentras. Si no tienen Twitter, pues los encontrarán fácilmente. Bueno, bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos a este súper programa. Qué bien, qué bien que digas eso. Bueno, empezamos, si os parece, con la noticia que leíamos el martes en El País. Dice textualmente, y leo, España desbanca a Italia como el país más saludable del mundo. Y en esa noticia leemos estas declaraciones tuyas, Julio. Dices, a partir de los 65, gran parte de la población vive en un cuerpo achacoso, en buena medida a causa de enfermedades no transmisibles relacionadas con el estilo de vida. Ahora, ¿qué añadiríais vosotros, Carlos y Jorge? Bueno, lo que estábamos comentando es que quizás en este estudio la edad precisamente o la supervivencia de vida es la de nuestros ancianos, ¿no? De nuestras personas más adultas sobre 88, 90, 92 años que precisamente no se han adherido a todas las malas costumbres que sí están teniendo nuestros jóvenes y nuestros niños con estas cifras de obesidad infantil. Y en los estudios sospechamos que en el futuro no podremos estar tan sonrientes de que es probable que baje la esperanza de vida. Y entre ellas, una de las causas es el sedentarismo. ¿Eh, Jorge? Sí, sí. Efectivamente es así. Yo estoy seguro de que si miráramos la actividad física, quizás no tanto en el ejercicio sino tanto en la práctica de deporte antiguo, aunque yo creo que los que estamos ahí en mediana edad hacíamos más deporte y más actividad física que nuestros ancianos y que nuestros hijos y es una de las causas principales que va a traer, yo creo, que se hace muchos problemas a los niños de la actualidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, decir que somos un país de los más sanos del mundo, yo creo que ignora muchas cosas, ¿no? Que es lo que ahora podemos decir, quizás eso, pues, que somos el país con el promedio de vida más grande, pero eso no significa que sea más saludable. Que no haya calidad de vida. Yo añadiría rápidamente que no quiero vivir 20 años en un cuerpo achacoso, es decir, que vivir desde los 65 hasta los 85, pues, con un montón de enfermedades crónicas, que es lo que sufre la gente hoy a los 65 años, y si no, mirad a vuestro alrededor. ¿Tú crees que a los 65 años jubilado puedes hacer como me decía el otro día el abogado Francisco Juelos, que tú miras los anuncios de compañías de seguros, ¿no? O de seguros de vida, y te encuentras una persona de 70 años haciendo windsurf, esto es lo que te venden, es muy buena la reflexión, ¿no? De tú, tú piensa en alguien de 70 años haciendo windsurf, ¿no? Esto no pasa, ¿no? Y luego añadiría que no creo que esa esperanza de vida sea atribuible, como nos quieren hacer creer, a la dieta, sino que es atribuible a un sistema sanitario como el español, que es envidiable, que es mejorable, pero que tiene profesionales sanitarios muy motivados, muy mal pagados, pero muy motivados, y que eso desde luego influye, influirá más y habrá otros factores, por ejemplo, las acciones de tráfico, que no están valoradas en ese estudio, o sea, eso es lo que diríamos. Y la asistencia, que es, la asistencia es universal, ¿no? Y gratuita, es decir, que no necesitas tener dinero para que estés enfermo, te va a atender el sistema sanitario. Como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, si tienes un cáncer y te cuesta un ojo la cara, literalmente. Sí. Bueno, voy a recordar los teléfonos para nuestros despiertos, 900-630-630 y 900-137-137. Preguntas de pediatría y preguntas de deporte. Exacto. Estos dos megacracks. Y de nutrición también. Y de nutrición. Si quieren. Si quieren. Bueno, pasamos ya a la obesidad infantil, justamente. ¿Es preocupante, Carlos? Es decir, ¿comen bien nuestros niños? Llevamos 20 o 25 años con el problema a cuestas y se están dando unos pasos en direcciones que no son las adecuadas, aunque los políticos sí que se están poniendo alguna medallita porque en el último estudio aladino del 2016 dijeron que las cifras habían bajado a nivel global. Exactamente habían bajado de un 43% a un 41%. Es decir, pues muy poco para todos los esfuerzos que dicen que habían hecho a nivel de la industria alimentaria, a nivel de haber puesto las letras más grandes en los embases, muchos programas que si NAOS, que si PAOS, que si los códigos de publicidad que no son respetados. Y lo que habría que comentar es precisamente que aunque haya bajado el nivel global muy poquito de niños con exceso de peso, que comprendería la obesidad y el sobrepeso, ha subido en las clases más desfavorecidas. Es decir, que no solo tenemos un problema sanitario, sino que tenemos un problema social. Y entonces es de ley y es un deber moral que tenemos todos los dietistas, nutricionistas, todos los médicos, todas las enfermeras, de poder ayudar a todos estos colectivos, que son precisamente los que peor información tienen y que menos acceso a alimentos de calidad como frutos secos, hortalizas, verduras, que desgraciadamente están bastante caros. Y se está hablando de hacer incluso a nivel gubernamental poder promocionar, poder ayudarles y esto iría junto con tasas para las bebidas azucaradas e incluso, te parece también, Julio, para sólidos que sean ultraprocesados insanos. Tasas fiscales para que el consumo de productos insanos sea menor y el producto de ayudas para que el producto de productos saludables sea mejor. O sea que la obesidad infantil, desgraciadamente, sigue siendo un problema serio, aunque a nivel global, haya cifras un poquito, también depende de las comunidades, Galicia, Asturias, Canarias y Andalucía son de las cuatro en las que peores cifras tenemos. Cataluña está un poco mejor, País Vasco, Navarra, pero sí, sí, es un problema y debemos de seguir en la brecha. Para resolver este problema Jorge nos puede decir, a ver, ¿no? Ayudar. Sí, claro, mira, ahora estaba pensando que en clase doy, en una de las universidades que doy clase de grado de educación primera infantil, hablamos de los juegos populares y donde más juegos populares hay, justamente es donde menos obesidad hay, curiosamente. O sea, País Vasco, Cataluña, los países más del norte son los que más juegos populares tienen, sin embargo, pues justamente los del sur, por desgracia, pues son los que menos deportes o juegos populares tienen, no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, que es curioso y ahí habría que ver eso también, el grado de sedentarismo que hay en cada una de estas comunidades, ¿no? O sea, que... ¿A ti qué te preocupa más, Jorge, el sedentarismo o la mala alimentación? A ver, para mí es más importante el que la gente deje de ser sedentaria, que incluso que coma bien, aunque lo mejor es que hagas las dos cosas porque ya puedes hacer muy bien, que entre otras cosas, de la caries no te vas a liberar, eso seguro. Pero sí que los beneficios de hacer suficiente ejercicio son mayores a los de, en principio, comer sano. ¿Por qué? Porque sí que hemos visto que a nivel cognitivo, por ejemplo, pues si tú haces suficiente actividad física, que por cierto, si te doy cifras, solamente el 25% más o menos de los chicos y el 15% de las chicas y niños llegan al mínimo, o sea, que es muy poco. Y claro, tú estás teniendo beneficios a nivel de resolución de problemas, a nivel de concentración, a nivel de memoria, o sea, casi todas las capacidades, autoestima, casi todas las capacidades o, sí, capacidades neuronales o mentales que necesitas para tener una buena salud y rendir más en el colegio, con ejercicio, se mejoran. A nivel de osificación, que lo hablamos antes, si no haces la suficientemente actividad, que principalmente es de saltos, no sé si lo expliqué en otro programa, no estoy seguro, pero si tú de pequeño no saltas lo suficiente, se ha visto que si saltas lo suficiente, es menos probable que sufras de osteoporosis cuando eres adulto. Luego, evidentemente, niveles a nivel de prevención de enfermedades cardiovasculares, de hecho eso es que todo tu sistema circulatorio va a mejorar mejor, más resistencia a la insulina, al revés, lo he dicho al revés, ¿verdad? Sí, menos resistencia a la insulina, perdón. Son muchos beneficios. Evidentemente, puedes, que es el problema que hay, puedes hacer deporte y comer lo que quieres, no, o sea, no, 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 no funciona así, o sea, de hecho... No compensa, no compensa. Mira, un caso muy... hablamos de un caso, evidentemente un estudio no es un caso, pero un caso extremo que hay, entre comillas, es un remero de Inglaterra, cinco veces campeón olímpico, acabó con diabetes, por el exceso de, seguramente, de azúcar que... de comida basura que acaba tomando, con lo cual no compensas. Claro. Se me ha olvidado, ves, otro beneficio que hay, que sí que regula un poquito el tema de las ideas, es el número de mitocondrias. Cuando tú haces suficiente ejercicio, sobre todo aeróbico, tu número de mitocondrias aumenta. En cuanto dejas de hacer ejercicio, no sé si disminuye un 30% el número de mitocondrias. Evidentemente las mitocondrias ya sabemos que son las que acaban transformando la energía y enviándola a la célula. Con lo cual, pues bueno, por eso para mí el deporte es más importante. Pero pensar que puedes hacer el deporte o el ejercicio que quieras y comer hinchado es un error. ¿Ejercicio? ¿Qué cantidad es recomendable en niños? En niños... Un segundo, muy rápido. Lo curioso porque complementa rápidamente lo que ha dicho él, ¿no? Lo que hemos visto, y yo lo he detallado en varios de mis libros, que la gente que empieza a hacer ejercicio físico suele acabar comiendo mejor y viceversa. La gente que empieza a comer mejor suele ser más proclive a hacer más ejercicio físico. Ejercicio, perdón. Sí. No, pero está muy bien la puntualización porque sí que es verdad que cuando algo se te da bien o de esto, acabamos intentando perfeccionarlo más. Yo creo que es el malo al final, de cierta manera, aunque parezca mentira, intentamos ser un poquito perfeccionistas y evidentemente en relación. ¿Cantidad de ejercicio y después si es recomendable el ejercicio de fuerza en menores? Sí. Me gustaría saber. El mínimo que se supone sería una hora al día de ejercicio moderado vigoroso en niños. Eso no significa que tengan que hacer una hora seguida. O sea, lo pones al niño en la cinta y corre una hora. No. O sea, a lo largo del día, que más o menos el total sea una hora mínimo. Mínimo. Tampoco tiene que estar diez horas, pero eso. Una hora, dos horas, no sé, tres horas. ¿Qué juega el niño en el parque? Ellos se saben autorregular muy bien, ¿vale? O sea, el niño pequeño jamás va a la fatiga extrema. O sea, no. Tiene una torre de volación. Ya lo dirá Carlos si no es así. Con lo cual, pues eso. Ese sería el mínimo. Y, en cuanto a lo que te refieres, todas las asociaciones dicen que tres veces a la semana se tendrían que hacer ejercicios relacionados con lo que sería la fuerza y la actividad vigorosa, sobre todo para el tema óseo, principalmente. ¿Vale? Porque sí que es verdad que los niños pequeños, por ejemplo, no se van a transformar en la luz Orsenegger. O para los que son más jóvenes de rock, que yo tengo deportistas que hablo de Orsenegger y no saben quién es. O sea, no se van a volver súper musculosos, que es que tenemos una edad. Entonces, ¿por qué? Pues su sistema hormonal no se ha reproducido, no se ha desarrollado lo suficiente, con lo cual va a ser imposible que encontremos un niño súper musculado. Pero sí que va a obtener una serie de beneficios, con lo cual pues sí que va bien. Que no significa hacer pesas. Lo que los niños tienen que hacer, que nos hablamos con Carlos, es jugar. 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 Hasta los 14 años... Y al aire libre. Exacto. Y el manga corta. Exacto. Porque además, la vitamina D del sol sí que va bien para... De hecho, ese 90% de la vitamina D que podemos sintetizar puede venir de la irradiación solar, no de los alimentos. Y estamos viendo ahí estudios que nos están diciendo que eso, que debido a que estamos todo el día con el movilito, con la pantallita y tal... Bajo techo. Bajo techo, no nos da suficiente sol. Bueno, tú sabes eso, si os encontréis a niños que tienen algún tipo de... Y adultos. Y la deficiencia de vitamina D actualmente pues es muy frecuente. Carlos, ¿qué es la epifisiolisis? Sabía que le iba a decir. Es que es muy difícil. Epifisiolisis. ¿Te has dicho bien? Epifisiolisis. Es que tiene que ver con lo que comenta Jorge. Sí, por eso. Bueno, precisamente con los dos temas que esta noche nos han reunido aquí se traducen cuando no se hacen bien en problemas, lo que llamamos comorbilidades, ¿no? Es decir, enfermedades que tienen lugar en niños y adolescentes por tener un sobrepeso u una obesidad mezclada con un deporte mal planificado. Es decir, a un niño de 12 años con una obesidad importante no le puedes decir que haga tres horas de fútbol porque la cadera, ahí va Carlos Mesa, la palabrita de la epifisiolisis, significa que la cabeza del fémur que está unida al cuello del fémur aún por un cartílago en crecimiento se desliza, se desplaza. Es incapaz de soportar la carga que este niño o este adolescente, que suele ser un varón de entre unos 10 a 12 años, sufre. Entonces es bastante frecuente y es un problema que hay que atajar mediante cirugía, hay que decir que suele tener un buen pronóstico, mediante un tornillo o una placa que una esa cabeza femoral con el cuello a través de la epifisis que se ha desplazado. Y también no solo tenemos problemas de cadera, también hay problemas de rodilla, problemas de frecuentes esguinces de tobillo, desviaciones de la tibia con respecto al fémur y problemas a diversos niveles. También a nivel, por ejemplo, cardiovascular sabemos que la obesidad infantil ya empieza a alterar la pared del ventrículo izquierdo y esto puede hacer que haya un mayor trabajo de cardíaco con un aumento de la hipertensión arterial y un menor rendimiento a la hora de hacer deporte. Incluso también a veces nos es difícil a los pediatras diferenciar si un adolescente tiene asma o simplemente tiene una intolerancia al ejercicio. Es que este niño se cansa en cuanto corre 5 minutos. Si tiene obesidad, a veces no sabemos si puede ser debido al asma o a esa obesidad. Por eso hay que planificar muy bien el ejercicio que es capaz de hacer un niño o un adolescente con obesidad. Lo que quizás es mejor empezar a decir, vete con tu familia a caminar suave dos horas que no apuntarlo a un fútbol que las cargas pueden ser mayores. No, y se acabará haciendo daño y volverá a ser sedentario porque no podrá, a lo mejor incluso tendrá miedo. Yo respecto a la obesidad de niños es la frase que ya decía Mike Ball, que alguna vez la ha usado aquí, que es lo de intentar aparar el incendio, o sea, el incendio una vez ya está hecho. Lo que tenemos que intentar es eso, que la medida posible haya el menor número de niños con obesidad, o sea, no una vez ya están obesos internar a buscar el... Lo hablamos hoy y yo esta tarde con un trabajo de Miguel Ángel Rollo Bordonada, un médico especialista en salud pública, en preventiva, que trabaja en Madrid, en el Instituto Carlos III, que tiene un trabajo que es los padres de niños obesos necesitan gafas. Entonces, está publicado, lo podéis poner, los oyentes nos lo pueden poner, está publicado. Significa que los padres, sobre todo cuando los niños tienen 4 o 6 años, dicen, está fuerte, está musculado, que hablábamos de esto, ¿no? No, un niño con 4 o 6 años no puede estar musculado, sino que simplemente es muy probable que tenga exceso de peso. Y el problema no solo es que no lo vean los padres, que a sus hijos los ven, que son los más guapos del mundo y los más sanos del mundo, ¿no? No, sino que el problema es que los sanitarios también tienen un bajo nivel de diagnóstico. En este estudio de Rollo Bordonada dicen que hasta un 30 o 40% de médicos y enfermeros no es capaz de diagnosticar, o bien por herramientas que no son las adecuadas, que son gráficas, por ejemplo, que no son las de la OMS, o bien porque no tienen el tiempo suficiente de valorar en estas edades, sobre 4 y 6 años, que es cuando decías tú, Jorge, que hay que intentar prevenir, porque con 12 o 14 va a ser muchísimo más difícil. Recuerdo los teléfonos para nuestros despiertos, en seguida charlamos con ustedes, 900 630 630 y 900 137 137, pregunta para los tres, desayuno y rendimiento deportivo. Carlos, empieza tú. Bueno, el desayuno y el rendimiento deportivo. Yo vamos a hacer como pasapalabra a la especialidad de Jorge, que yo he hablado mucho ahora sobre... Venga, a ver, niños, estamos lo de siempre, estamos con, que, bueno, lo que tú has dicho, Carlos, me parece, ¿no? En alguna charla, que es mejor, que desayune galletas o que no desayune nada, ¿vale? En principio sí que sabemos por estudios que el niño se ha cenado bien, o sea, sus depósitos de glucógeno, sobre todo a nivel muscular, no van a estar en picado y no le va a pasar nada y va a poder hacer, pues eso, la actividad normal hasta que luego almuerce o incluso coma. O sea, la cosita dura bastante más de lo que la gente puede pasar, básicamente porque mientras duermes, no es que esté corriendo maratones, o sea, pues es que yo soy poco, pero eso, no está ahí, oh, oh, ocho años, o sea, perdón. Y tenemos miles de años de evolución que nos han permitido que no teníamos neveras. Exacto. O sea, hemos estado unos cuantos miles de años sin desayunar, o sea, buscando al revés. Capaces de poder estar sin... De hecho, haciendo ejercicio para poder desayunar, seguramente, porque vete a buscar o la fruta o lo que sea, o a por animalito que vas a tener que cazarlo para comértelo, o sea, que por ahí irían los tiros. Sí, yo añadiría que los estudios que han observado que los niños que desayunan tienen más rendimiento deportivo, observan lo que se llama una causalidad inversa. Es decir, el niño que hace mucho deporte desayuna más, pero no es bueno en el rendimiento deportivo gracias a que ha desayunado, sino que sucede al revés. Como es un niño que hace mucho deporte, gasta muchas calorías, tiene hambre, y por la mañana suele tener más apetito que el niño que es sedentario. Y se ha acostado pronto. Y seguramente que duerme mejor. El desayunamiento de sueño también está relacionado con el exceso de... Totalmente. Es como lo dices, Julio, sí, sí. Bien, tú de acuerdo entonces. Todo de acuerdo. Momento de la pregunta, Sara. Bueno, la semana pasada, en el metanálisis sobre té verde y obesidad, coordinado por Eduard Baladía, ¿qué se concluye sobre la supuesta capacidad adelgazante del té verde, Julio? Que el efecto no es clínicamente relevante. En resumen, que no adelgaza tomar té verde. El estudio se publicó en Noticina Hospitalaria, 2014, marzo. Ya está. Bien. Mirari Azcárate, me estaba fijando a ver si estaba bien escrito el nombre. Mirari Azcárate, no sabemos desde dónde nos escribe, en el libro Secretos de la Gente Sala, de Julio Basulto y Juanjo Cáceres, lo publica de bolsillo. Sorteamos, tú eliges lo que comes, de Carlos Casabona. Correcto. ¿Cómo prevenir el sobrepeso y alimentarse bien en familia? Bravo. ¿Qué preguntamos? Y preguntamos, que revisen las cuentas de Twitter de Carlos Casabona y de Jorge García Bastida, arroba Carlos Casabona y arroba Jorge Garbras, Garbas de Bastida, Jorge García Bastida. Qué mal estoy hoy. Y nos traigan, tienen muchas opiniones sobre las bebidas, entre comillas, energéticas, y que nos traigan una opinión de cualquiera de los dos sobre las bebidas energéticas. Ah, muy bien. Una opinión sobre las bebidas energéticas. Una opinión suya, en Twitter de las bebidas energéticas. Bueno, gentedespierta, arroba RTVE.es, gentedespierta, arroba RTVE.es, como dice Julio, el libro de esta semana, Tú eliges lo que comes, cómo prevenir el sobrepeso y alimentarse bien en familia, de Carlos Casabona, lo publica Pai 2. Chardamos con los despiertos. Chardamos.